Hola que tal, yo soy Piedrogas y ahora vamos a ver lo que es el Swordfly Si has visto speedruns de Halo 2 sabes más o menos de que va el truco Simplemente es un glitch que te permite salir volando con la espada Y con este video te voy a explicar lo que tienes que saber sobre el truco Para que así tu puedas intentarlo sin ningún problema Si quieres aprender a hacer un speedrun desde cero puedes ir al canal de Twitch Estoy aprendiendo básicamente sin saber nada Halo 2 y en la máxima dificultad Así que vamos a ver que tal Primero que nada a la configuración de botones que vamos a usar se le llama el YXR Y de cambiar de arma, X de recargar y R de right trigger que es básicamente disparar Esto porque en Halo 2 original estos botones estaban asignados de esta manera Si tu estás en PC solo debes de saber cual es tu botón para cambiar de arma, para recargar y para disparar Ahora todo lo que voy a mencionar en estos momentos lo encontró Dupso Te dejo el video donde el habla sobre esto, así que simplemente vamos a dar un repaso rápido sobre lo que el dice Paso número 1 Sosteniendo como arma principal el arma que no es la espada Vas a presionar el botón de cambiar de arma No lo sueltes, mientras tu no lo sueltes no vas a cambiar de arma Así que déjalo presionado Paso número 2 Ahora vas a soltar el botón de cambiar de arma y oprimir el botón de recargar Que en esta ocasión sería el YX Esto hará que cambies de arma pero al momento de recargar cancelarás la animación Así que procura hacerlo al mismo tiempo Por último vas a disparar con la espada de tal manera de que salgas volando hacia el enemigo Pero este timing es muy muy preciso Si tu juegas en consola o tu juego va a menos de 120 cuadros Tienes que oprimirlo entre el milisegundo 17 y el milisegundo 32 Pero si tu juegas a más de 120 cuadros Lo que vas a tener que hacer es oprimir el botón de disparar Entre el primer y el 16 sábado milisegundo después de oprimir el botón de recargar Ojo, todo esto es para Master Chief Collection Si tu estás en el Xbox original simplemente hazlo lo más rápido que puedas Ya que en esa versión tienes que disparar más o menos entre el milisegundo 35 y el milisegundo 65 Ya que tienes el conocimiento básico podemos empezar a practicarlo A mi me gusta hacerlo en la misión de alzamiento Hay una espada luego luego, tenemos enemigos Así que podemos practicar el Swordfly Ahora pon mucha atención Esto que vas a ver aquí no es un Swordfly Se le llama Sword Cancel Básicamente como estoy en rango con la espada Simplemente hago la atajada Oprimo el botón de recargar Y salgo volando Si oprimo el botón de brincar Puedo ir por encima de la cabeza del enemigo Así que ten en cuenta de que si estás en rango con la espada Puedes hacer un Sword Cancel Y es mucho más sencillo Este truco no es difícil de explicar Simplemente es oprimir los inputs de manera correcta El gran problema recae en que la ejecución es bastante complicada Y no te preocupes Todo se puede hacer con el teclado También hay una variante llamada Scoped Swordfly Que es usando un arma de precisión con zoom Es un poco más complicado La ejecución más técnica Tiene una explicación distinta Pero pues la manera en como te lo expliqué Con los milisegundos Es la manera universal para hacer Swordflies Tanto con zoom como sin zoom Así que no te frustres Si no puedes conseguirlos Es muy muy complicado Tienes que hacerle mucha práctica Y pues ya se vienen los Speedruns de Halo 2 Espéralos